Yo soy el campeón Y saben que nunca me rajo Soy bueno para los chingazos Y eso ya está demostrado Saco el huracán No más pa' tirar relajo Que no falte en mi compa el rayo Dinero sigo duplicando A mi cortedad Millones ya me han llegado Pero nunca ando de elevado Consejos que me dio mi hermano Amo mucho a mi familia Peleo por ellos día a día Mi carnal, mi inspiración Los quiero como ni se imagina Tengo muchas metas por delante Y enemigos que topo de frente Pero una cosa si les digo He sido campeón desde los veinte Ay no más Y somos la firme alianza Mierda, vámonos No se vayan a asustar A varios se les ha notado Por el power que yo traigo Por el power que yo traigo Yo le sigo conectando Mi esposa conmigo va Y mi hijo es mi tesoro Ellos se merecen todo Por eso yo le aturo Amo mucho a mi familia Peleo por ellos día a día Mi carnal, mi inspiración Los quiero como ni se imagina Tengo muchas metas por delante Y enemigos que topo de frente Una cosa quiero que recuerden David Benavides pa' mi gente